Y si no tienes donde reunirte, aquí tienes tu casa. ¡Gloria a Dios! Padre, padre. Bueno, gloria a Dios. El mensaje que les traigo esta noche lleva conmigo un tiempito, porque como siempre pasa, pues, uno tiene problemas. Cuando le dicen, te toca predicar, ahí como que... No respira profundo, entonces tiene que buscar y orar. Y eso fue lo que hice. Oré, oré, oré. Y le voy a poner como tema la palabra de hoy. Aplicación al cielo con amor y sinceridad. Amén. Aplicación al cielo con amor y sinceridad. ¿Qué significa amor bajo el diccionario? El amor es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. La sinceridad. La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad. Sin fingimientos o segundas intenciones. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre amado. Qué bonita esa palabra amor, señores, ¿verdad? Qué linda es. Cuando hablamos del amor, hablamos de un sentimiento genuino, de puro, de poder. Un sentimiento grande que tenemos, que dura para siempre. Porque el amor, aunque la ciencia dice que el enamoramiento y el amor son dos cosas diferentes, pero el amor, cuando es amor sincero, dura para siempre. El amor no perdura y cuando uno se casa en el altar se lo dice. Se lo dicen, ¿verdad que sí? El amor es eterno. Gloria a Dios, Padre amado. Gracias, Señor. Que lo primero que pensamos cuando pensamos en la palabra amor es en el significado. O sea, en el significado, lo puro que es, lo lindo que es. Pero muchos no se atreven a decirlo. Muchos no se atreven a decirme amor. Sentir amor. Hay personas que son fuertes, no lo sienten, ¿verdad? Y si eres de aquí de Estados Unidos, peor. Porque decir I love you es un tabú. Aquí en Estados Unidos decir I love you es, o es tu madre o es la persona que te vas a casar. Si tú le vas a decir I love you es que porque te vas a casar con esa persona. I love you. Y. I love you too. Gloria a Dios. Que solo se demuestra cuando están en ocasiones especiales, pero yo pienso que no. El que me conoce a mí sabe que yo me crié con amor, ¿entiendes? Yo me crié sin miedo a decir te amo. Yo puedo ir donde mis hijos, tal como mi esposa que la amo, como puedo ir donde Michael, como puedo ir donde mis hermanos y decirle te amo. ¿Por qué? Porque el amor no es igual en todos los casos. El amor es diferente, el amor tiene diferentes caras, ¿no? El amor tiene muchas partes. El amor puede ser por tu pareja. Puede ser por tu pareja. El amor conlleva, ese amor de pareja conlleva tolerancia, conlleva deseo, conlleva paciencia, conlleva aceptación, compañía, fidelidad entre unos y los otros, ¿verdad? El amor que tienes por tus hijos no es el mismo amor que tienes con tu compañera. El amor que tienes con tus hijos es totalmente distinto. Este amor conlleva paciencia, tiene que ser un amor fuerte, con disciplina, afecto, consejos, cariño y enseñanzas entre otros. O sea, cuando yo hablo con mis hijos, yo les demuestro amor enseñándoles a ellos cómo ser una mejor persona en el futuro. Para que el día que yo no esté, ellos puedan seguir adelante y ser mejores que yo. Ser Carlos version 2. Gloria a Dios. ¿Ok? El amor de un familiar totalmente diferente. El amor a hermanos, a tíos, el hermano a tus vecinos, digo, a los sobrinos porque es de la familia. Que al igual tiene sus características, tiene cariño, tiene todo el tiempo tolerancia, etc. Ahí es que tenemos que aprender a distinguir cada amor. Porque el amor entre amistades y compañeros, entre hermanos como nosotros, también tiene sus cualidades. Porque yo voy donde Bob y le digo que lo amo. Pero ese amor no es el mismo amor que yo siento por mi hijo. Pero no cesa de ser amor. Porque lo mismo que yo haría por mi hijo, yo lo haría por Bob. Si Bob necesita de mí para ir, no sé, algo tan sencillo como dame pon. Pues yo voy a la casa de él y lo busco pon. Como si Bob es el mismo tipo de sangre que yo y Bob está en el hospital y necesita sangre. Yo voy a ir al hospital y le voy a dar toda la sangre que él necesite. ¿Verdad? Porque así es que tenemos que ser. El amor tiene que ser, es diferente, pero el amor es igual. El amor es diferente, pero es igual. El amor tiene tantas caras que a veces es difícil entregarlo. El entregarlo a veces nos siente, nos sentimos vulnerables. Y puede causar miedos y ansiedades. Y puede, pero puede ser que te sientas como desnudo, ¿no? Acuérdate, estás dando una parte de ti que es especial. Es algo que cuando lo rompen, cuando tú entregas el amor y te engañan, te destroza. Entonces, por eso es que lo guardamos tan fuerte y es tan difícil entregarlos. Pero, debemos recordar que como cristianos, nuestra descripción de empleo, y escúchenme bien porque por ahí veo el mensaje, nuestra descripción de empleo nos requiere, nos requiere brindar amor a todos. Tenemos que brindar el amor sincero, el amor de Dios, el cariño, tenemos. ¿Por qué? Porque como cristianos yo tengo que brindar el amor. Yo tengo que ser como Jesús, que dio su vida, que dio el amor al prójimo. Incluso, Él no buscó a los que lo amaban a Él. Él buscó a los que estaban en el suelo, que no sabían lo que era amor. Y entonces, Él los levanta. Él le dio su amor, Él le enseñó el camino correcto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando decidimos seguir a Cristo, fue como una entrevista de trabajo. Lo digo porque, como dije al principio del mensaje, cuando me dijeron que me tocaba predicar en Casa de Holguita, que Dios la bendiga, espero que esté mejor, pues, igual que todas las otras dos veces que me han dicho van a predicar, no sé, no, 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 en ese momento no sé de qué predicar, ¿no? Y todavía no he llegado al punto de Michael que te puede predicar, oh, y mañana, y pasado, y pasado, y está, tiene, tiene ese, yo todavía no llego ahí, pero ya mismo está en caso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que yo, yo lo escribo, yo lo pienso, oro, me senté a orar, y a orar, y a orar, ¿qué mensaje quiero llevar? Y no, no tenía idea, porque yo he notado también que los mensajes que yo traigo son mucho, son lindos, son buenos, pero también beneficiarían a otras personas que no están aquí. Entonces quería traer algo que fuera para nosotros, para nosotros como tal, como iglesia. Así que, no sabía qué orar, digo, no sabía qué predicar, y oré, pero Dios es tan maravilloso, ¿no? Él se manifiesta en cualquier lugar. Entonces, estoy en mi trabajo, y estoy así, y le comento a una compañera de trabajo, a la recepcionista, y le digo, I have to preach, ok, habla inglés, I have to preach in my church on Friday, tengo que predicar en mi iglesia el viernes, y no sé nada de qué predicar, no tengo idea de qué predicar. Y entonces, ella, que yo no sabía que ella iba a la iglesia también, me dice, cuando a mi esposo lo escogieron para ser el líder del grupo de oración de mi iglesia, él tampoco sabía nada, y cada vez que le tocaba liderar, él no sabía nada, pero, yo no era tan religiosa como él, pero lo veía y escuchaba, y él lo único que me decía es, no te preocupes, que Dios se va a encargar, Dios se va a encargar de usted, de tu mensaje. A veces, eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios tome las riendas también. ¿Por qué? Porque también, si pensamos que estoy dando un mensaje, puede ser un mensaje mío, no puede ser un mensaje de Dios. Entonces, otro consejo que me dio, me dijo, utiliza tu vida, tu experiencia, como musa, como inspiración, como ejemplo exacto, para orar y decir el mensaje. Y eso fue lo que hice. Oré y dije, pues, amén, me llegó el mensaje ahí rapidito. En cuanto terminé de hablar con ella, ya yo sabía de qué quería predicar. Y gloria a Dios. Y fui a casa, fui a casa y rapidito, te, 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 escribí, lo vacía en el papel, gloria a Dios. Aleluya. Pues, hace un tiempo, yo apliqué a una posición, de ingeniero de sistema. El que no sabe, yo brego con computadora. Y estoy estudiando para convertirme en ingeniero. Y apliqué a una posición de ingeniero de computadora, ¿verdad? Y me llamaron para una entrevista por el teléfono. Mientras estaba en la entrevista, estaba pensando en este mensaje también, ¿no? Pero, antes de eso, cuando buscamos empleo, buscamos una posición, ¿qué hacemos cuando buscamos empleo? Pues, voy a darle rewind antes de la entrevista. Cuando tú buscas el empleo que tú quieres, tú tienes una solicitud, ¿verdad? No, perdóname, primero tenemos que buscar el empleo. Lo buscamos por Google, por Indeed, hace tiempo era por los clasificados en el periódico, y así uno buscaba el empleo, ¿no? Pues, pues, entonces, nosotros, yo, hacemos eso, antes de buscar, cuando decidimos seguir a Cristo como cristiano, ¿qué fue lo primero que hicimos? En Cristo buscamos la Biblia, algo que nos lleva a buscar iglesias, a desear estar en la iglesia, esa posición, esa unción que hay dentro de la iglesia, porque desde pequeño, hemos visto esta compañía, esta compañía, quiero decir, pero estoy trayendo a lo del trabajo, ¿no? Estoy usando el trabajo como metáfora, pero, cuando yo digo la compañía, a esta iglesia, desde pequeño nos han enseñado que tenemos que estar dentro de esta iglesia, de esta compañía, es bueno, todo es bueno, todo te sana, te sientes mejor como persona, ¿no? Pues, entonces, eso nos lleva a buscar, la iglesia, la Biblia, al igual, hemos visto a los predicadores, a los hermanos hablando de Dios, también vemos el potencial que ellos tienen, y lo deseamos, por lo menos yo lo deseo, cada vez que yo voy a la iglesia, yo veo el predicador, y yo, wow, que tremendo mensaje, wow, que palabra, que me salgo por esa puerta, feliz, gloria a Dios, y lo deseo, y cuando estoy aparte de aquí, me siento triste, me siento como que lo extraño, como que algo falta, ya llegó el momento que algo falta en mi vida, como que tengo que ir a la iglesia, tengo que trabajar, pero quisiera estar allá en la iglesia, estar en la iglesia, ¿no? gloria a Dios, deseamos, deseamos el amor de Dios, deseamos la opción de Dios, así, que como en la búsqueda de empleo, aplicamos también, llegamos donde el Señor, y le decimos, aquí estoy Señor, vengo ante tu presencia, yo quiero ser parte de tu organización, yo quiero ser parte de la organización, quiero tenerte en mi vida, y Dios, nos mira, y nos contesta, si quieres aplicar, y pertenecer a mí, tienes que cumplir con estos requisitos, gloria a Dios, dentro de esa aplicación, están los requisitos de trabajo, vamos, vamos a leerla, ¿tú me la entregaste papá? o se acabaron, se acabaron, pues préstame uno, no te vienes un culo, ay, te saqué poquito, gloria a Dios, yo imprimí, yo hice esta aplicación de empleo, de empleo, en mi hogar, este, gloria a Dios, y uno va, y está como si fuera una aplicación de empleo, ¿no? una cosa sencilla, el nombre de la compañía, el logo, tienes el nombre, donde tú vives, y toda la información personal, ¿verdad? aquí yo le incluí unas cuantas cosas, le incluí el puesto, le incluí acceso a la gloria y la vida eterna, en qué mejor puesto que ese, ¿verdad? esto está tremendo, igual le escribí, ¿estás activo en tu iglesia? ¿sí o no? y eso tiene, esto tiene un propósito, entonces lo van a llevar a su casa, después de la palabra de hoy, se lo llevan a su casa, y lo llenan, como si estuvieran aplicando, y entonces se van a auto evaluar, se van a auto evaluar, y entonces van a check, check mark, lo que sí y lo que no, así de fácil, ¿ok? pero me estoy adelantando el mensaje, estás activo en tu iglesia, quieres reconciliarte con el Señor, has aceptado a Cristo, como tu salvador, ¿cuándo? ¿por qué? ¿dónde? ahora lo más importante es, la segunda parte, los requisitos mandatorios para la posición, entre otros, ¿verdad? porque aquí hay unos cuantos, pero son muchos, porque cuando tú vas a trabajar, no solamente vas a hacer, digo, yo no sé ustedes, pero yo siempre trabajo en computadora, y mi trabajo es hacer en computadora, pero si necesitan para abrir el pasillo, me dicen, ¿me puedes ayudar? ¿cómo voy a abrir el pasillo? y yo, y Carlos, ¿cómo voy a bajar el pasillo? ¿verdad? el trabajo de uno nunca es, exactamente el trabajo, y el de así, no, en una organización, tú tienes que estar dispuesto a apoyarlos a todos, ¿verdad que sí? igual que tú, prenderle que si tú necesitas ayuda, vengan donde a ti y te ayuden, ¿no? Gloria a Dios, amén, gloria al Señor, pero los requisitos mandatorios, para ser aceptado en esta posición, debe cumplir con los siguientes requisitos, marcar si está corriente con ellos, número uno, no tendrás dioses ajenos adelante de mí, número dos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, número tres, honrarás a tu padre y a tu madre, número cuatro, no cometerás adulterio, número cinco, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, número seis, no te harás de imágenes, número siete, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, número ocho, no matarás, número nueve, no hurtarás, número diez, no codiciarás la casa de tu prójimo, mujer, siervo, criada, buey, asno, ni cosa alguna, eso como que suena, algo, algo, como que, lo hemos escuchado antes, ¿verdad? adicionalmente tendrás las siguientes responsabilidades, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Dios, gracias Señor, esta posición requiere sacrificio, y tendrás que ser apto en, Biblia, oración, y ayuno, gloria a Dios, la BOA, ya sé que la aprendí de aquí, la BOA, gloria a Dios, y abajo, abajo es, lo que certifica, que lo vas a hacer, certifico que estas son, mis contestaciones son ciertas, y completas, y si esta aplicación, le proporciona empleo, escuchen esta última parte, bien importante, si esta aplicación, te proporciona empleo, entienda que brindar información, falsa o engañosa, en su aplicación, o entrevista, resultará en despido, o, expulsión, gloria a Dios, gloria a Dios, esa última parte, esta difícil, verdad, pero ya vamos a hablar de eso, porque yo me incluyo ahí, porque yo, yo les predico esta palabra, porque esta palabra, la estoy viviendo yo, y yo trato de mejorarme, pero, de nuevo, me estoy adelantando, gloria a Dios, 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 ustedes vieron ahí, algo que decía, educación, en esa aplicación, decía, de que te graduaste, si eres, suma cum laude, si eres cum laude, si eres, el hijo del presidente, si eres, no, verdad, verdad que no, o sea que, quiere decir que, para ir al cielo, para estar con papito a Dios, yo no tengo que tener dinero, yo no tengo que tener título, yo no tengo que tener escuela, verdad, yo no tengo que ser, el hijo del presidente, gloria a Dios, para ir al cielo, yo puedo ser yo, puedo ser yo, tengo que brindar amor, tengo que seguir las instrucciones, y las puertas se me abrirán, ¿no? Se nos abrirán, gloria a Dios, porque, ¿quién quiere ir al cielo? Gloria a Dios, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir al cielo, gloria a Dios, podemos llegar sin un diploma, sin dinero, sin nada de ganas, solo las ganas de trabajar, las ganas de tener eso, que todos los hermanos tienen, esa unción especial, que aún, no podemos explicar, pero, sabemos que nos atrae, y nos llena de vida, así que, ¿qué hacemos? Cogemos las solicitudes, gloria a Dios, cogemos las solicitudes, y solicitamos, gloria a Dios, cuando estamos solicitando, a estar en la presencia de Dios, buscamos su presencia diariamente, y eso lo hemos escuchado aquí, yo lo he escuchado muchas veces aquí, la presencia de Dios, se busca diariamente, yo diría, no puedo decir, ¿saben qué? 24 horas, porque cuando está durmiendo, debe estar soñando, buscando la presencia de Dios, gloria a Dios, dicen, dicen por ahí, que uno puede controlar los sueños, ¿verdad? gloria a Dios, mientras estén con los ojos abiertos, respirando, tienen que estar buscando la presencia de Dios, gloria a Dios, luego, estamos buscando, gloria a Dios, perdóname que estoy aquí, la presencia de Dios, o sea, le vamos a dar el follow up a nuestra aplicación, vamos a llamar a, ¿cómo hacemos? ¿cómo? 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 o un email, sí, bueno, me llamo Carlos Dávila, yo apliqué su posición hace dos semanas, quería saber si, 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 considerándome, ¿verdad? digo, no se mueve, no se fue hace mucho tiempo, tres días, hace tres días, apliqué a tu posición, y no me han llamado, tanto, aleluya, hace cinco días, que apliqué a tu posición, y no he recibido una contestación, tanto, Dios, hace, hace diez días, hoy, que no, ok, bueno, obvio a Dios, hace tres días, estoy buscando tu presencia, tanto, aleluya, gloria a Dios, obvio a Dios, hace cinco días, estoy buscando tu presencia, Señor, permítanme, perdóname mis pecados, Señor, perdíseme, hazme mejor persona, Señor, lo mismo, tenemos que hacerlo, así, buscar a Dios diariamente, todos los días, nos falta un poquito, nos falta un poquito de, le faltamos el respeto a nuestros padres, no, no se supone, la presión hacemos, es un coraje, es un coraje, que, que, que se nos levanta la voz, porque, por lo menos en mis tiempos, si a mí, se me levantaba la voz, frente a mi madre, botaba sangre, ahora, 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 ahora uno tiene que ser, un poquito más, tranquilo, pero como quiera ser, el reprende, ¿no? Pero, como, como persona cristiana, como persona cristiana, si tú, digo, como persona aspirante, a ser un buen cristiano, de nuevo, a ser un buen cristiano, una persona aspirante, si te falta, como ejemplo, si le faltaste el respeto, a tu padre, usted va, usted tiene que arrodillar, pedir perdón, por sus pecados, y, lo arreglamos, pedimos perdón, a los padres, nos arrepentimos, sinceramente, de, de, de ese pecado, ¿no? Estamos siendo infieles, a nuestra pareja, uy, ese es fuerte, le estamos siendo infieles, a nuestra pareja, ¿qué se puede hacer ahí? porque ahí el amor, el amor, la confianza, como que, se pierde, ¿verdad? Y, y, somos cristianos, y nuestro deber es perdonar, pero qué difícil sería eso, ¿no? Qué difícil es, tener que perdonar a alguien, y, y a lo mejor con el tiempo, sí se puede, pero, tiene que haber un arrepentimiento, sincero, tiene que haber un arrepentimiento, genuino, gracias, so, ese, ese pecado, es, malo ante los ojos de Dios, y malo ante los ojos de, de, la carne, perdona que no diga así, la carne, porque, el matrimonio, el matrimonio es de Dios, pero, es la carne también, y, cuando se pierde la confianza, cuando se pierde el amor, ya es bien difícil arreglar eso, ¿no? es que hacemos lo mismo, nos arrepentimos, oramos día tras día, pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a la pareja, a la pareja, y nunca más se repite, nunca más se repite, tiene que haber un cambio, sincero, todos los días, vamos mejorando, nos congregamos, oramos, ayunamos, aprendemos la palabra de Dios, la Biblia, el manual de empleados, cuando nosotros empezamos trabajo, te daban un manual de empleados, ¿verdad que sí? te dicen, te dicen, mira, estas son las instrucciones de la compañía, aquí está el manual de empleados, pues mira, mira el manual de empleados aquí, 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 sí, que a mí me dieron un manual del soldado, que decía desde cómo yo me tenía que poner las medias, hasta cómo yo me tenía que poner la hoja, de pies a cabeza, cómo yo tenía que estar, cómo yo tenía que actuar, en ciertas situaciones, cómo yo tenía que ir, a ciertas situaciones, a quien yo tenía que saludar, a quien no tenía que saludar, el manual de empleados, Dios hace lo mismo con la Biblia, gloria a Dios, Dios hace lo mismo, aquí te dice de cómo tú tienes que estar, desde que abres los ojos, hasta que cierras los ojos por la noche, y te acuestas a dormir, gloria a Dios, y si siguen la palabra de la Biblia, van a estar bien, vamos, vamos a estar bien, gloria a Dios, luego, qué pasa, esperamos la respuesta para una entrevista, pues seguimos, estamos esperando, solamente, y qué es la entrevista, si lo traemos a la iglesia, si traemos la entrevista a la iglesia, es cuando Dios nos pone a prueba, hasta que llega el día del bautismo, cuando te bautizan, es donde te conceden esa entrevista con Dios, para mí, cuando a ti tú vas al bautizo, ya tú estás mejorando, ya tú aceptaste a Dios como tu salvador, ya tú has cogido una clase, te has preparado, entonces te vas a bautizar, o sea, tú te estás comprometiendo con Dios, que ya, yo, tú no eres tú, más Cristo vive en ti, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, para mí, el bautismo es como si fuera la entrevista, te vas mejorando todos los días, Dios te pone a prueba, después de eso, todos los días, te da las cosas para que mejoren, te bautizas, ves la gloria de Dios, gloria a Dios, y tienes el empleo, pero no termina ahí, de todas las cosas, de que he hablado, y que he mencionado aquí, Dios verá tu corazón, sobre todas las cosas, en ese bautismo, y de ahí en adelante, lo más importante, que debes tener amor, porque Jesús resumió todo, en amor, si vamos a Marcos 12, 28, 31, Marcos 12, 28, 31, aquí, lo puedo leer, pero, si lo pueden anotar, también Marcos 12, 28, 31, y dice, dice así, acercándose, uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía, que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento, de todos? y Jesús les respondió, el primer mandamiento, de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, es Señor, perdón, yo creo que me fui, disculpa, ah, perdón, el primer mandamiento, de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este, es el principal, mandamiento, el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no hay, otro mandamiento, mayor, que estos, gloria a Dios, ahí está escrito, gloria al Señor, Padre Amado, cuando le preguntan a Jesús, cuál es el mandamiento, más importante, Dios le contesta, primero, le contestó, el primero, porque, sin amor, no podemos cumplir, los demás mandamientos, y si no tenemos amor, no podemos cumplir, no, no pudimos, no pudimos cumplir, los demás mandamientos, sin amor, no somos nada, y si, es cierto, que el amor, a veces duro, pero, pero solo, el amor duro, es una enseñanza, para mí, el amor duro, es una enseñanza, importante, para poder crecer, y ser mejores personas, en Cristo, y en ti, como ser humano, y sabes lo que pasa, cuando tienes amor, ese amor, te ayuda, a los pecados, de la carne, gloria a Dios, porque, como han dicho aquí también, la carne, es mala, es traicionera, es mala, pero, tú como hombre, y pecas, y, y te dejas llevar por la carne, porque a mí me pasa, yo oigo en la radio, Gilberto Santa Rosa, y los pies me empiezan a, a temblar, no, si, si, porque pasa, porque somos, somos hombres de la carne, y, y fuimos criados en eso, llevo 40, bueno, llevo 4 años en la iglesia, llevo 37 años, en eso, es ya es costumbre, también, so, pero, ¿qué pasa cuando tienes amor? ¿qué pasa cuando tienes amor? Te enamoras, tienes eso, o sea que, aunque me tiemblen las piernitas, yo, yo tengo ese temor, ese amor, y yo digo, espérate, déjame, déjame, check myself, déjame, entiende, tengo que, y si, a veces pecado, todo el mundo pega, hay veces que, yo escucho a mi cocina, empiezo a cantarla, ¿me entiende? en mi mente, y, 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 porque, de nuevo, es algo que ya estás acostumbrado, ¿no? y, y si, tengo amor, yo tengo amor a Dios, o sea que le tengo temor a Dios, o sea que yo voy a hacer todo para respetar a Dios, porque si yo amo a mi esposa, yo la respeto, ¿verdad que sí? yo amo a mi esposa, yo la respeto a ella, yo hago lo que ella me diga, este, gloria a Dios, frego los cantos, la bola joven, no, gloria a Dios, no, 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 cuando haces algo mal, y lo mencionaron, no me acuerdo quién fue, que lo mencionó, si fue el pastor o fue uno de los predicadores, lógico, tuvo que haber sido uno de ellos, pero, cuando tú haces algo mal, y sabes que lo estás haciendo mal, eso, ahí, eso es, eh, eh, como dijeron, eso es, yo digo el amor a Dios, para mí, para mi mensaje, ese es el amor a Dios, porque tú sabes que estás haciendo mal, como un niño que sabe que metió la mata, y se sienta y guarda la evidencia, para que mami no me regañe, porque sabe que le hizo mal, ¿verdad que sí? y entonces, ¿por qué? porque salgo, no me van a regañar, eso es, lo mismo que yo siento, cuando, con papito Dios, ¿verdad? yo, yo hago algo mal, y me siento mal, me siento como que le fallé, como que, ay Dios mío, tengo que orar, pedir perdón, y tengo que orar, y pedir perdón, porque no hay quien se esconda, pero vamos a seguir, gloria a Dios, así tenemos un arma poderosa, contra la carne, el amor, es un arma poderosa, contra la carne, cuando estén, en tentación, cuando estén, en pecado, cuando estén, en una situación difícil, recuerda el amor, que le tienes a Dios, recuerda ese amor, esa fidelidad, esa sinceridad, que le tienes a Dios, y nada más con eso, ya tu mente va a cambiar, ya tú vas a empezar a decir, estoy mal, tengo que cambiar, vamos a buscar a Dios, gloria a Dios, Padre, sin amor, estamos vacíos, porque el que no tiene amor, para brindar, como amar, como amar al Señor, como dijo el pastor, Boglio, la semana pasada, con la botellita de agua, como yo puedo dar amor, si aquí adentro, yo no tengo amor, si la botella está vacía, yo no le puedo brindar amor, a mis hijos, si yo no tengo amor, yo no le puedo brindar amor, a mi esposa, yo no le puedo brindar amor, a mis hermanos, porque estoy vacío, por dentro, no tengo amor para mí, como voy a generar, ¿entiendes? Gloria a Dios, como dijo el pastor, Boglio, si estamos vacíos, como podemos brindar, si yo le incluía el amor, como podemos brindar amor, cuando no tenemos amor propio, y menos amor a Dios, y sin amor, y de nuevo, si no tenemos amor, y estamos vacíos, porque sin el amor, en tu vida, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, sin amor en general, no somos nada, esa posición, por la cual estamos entrevistando, y queremos, jamás será nuestra, y la salvación, se nos escapará, se nos escapará, porque no tenemos amor, Gloria a Dios, oh, pero ahora es que viene, la otra cara de la moneda, aquí es que me voy a confesar, Gloria a Dios, la otra cara de la moneda, porque, todas las, porque todas las historias, tienen dos caras, la moneda siempre tiene dos caras, el otro lado de este mensaje, ¿qué pasa si mientes, en la aplicación? piénsenlo, piénsenlo, y tráiganlo a la iglesia, ¿qué pasa si mientes, en la aplicación? a veces, a veces tratamos, de poner mentiritas, en el resumen, en el curriculum vitae, ¿verdad? el CV, para, para hacer tener bien, en el reclutador, ¿verdad que sí? a veces, yo quiero, este, yo quiero una posición, que requiere, que yo sepa, cambiar los spares de un carro, pero yo lo único que sé, es cambiar la goma, que se ve todo, pero el Jesús me dijo, yo puedo cambiar el spare, cambio el spare, soy un experto, en cambiar el spare, Gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿qué pasa? tráiganlo a la iglesia, ¿se acuerdan a la posición, que apliqué, que le mencioné, de ingeniero, de sistema, pero no sé, si estaban escuchando, cuando les dije, ¿qué siguió de eso? después que apliqué, a la posición, ¿qué yo dije? ¿se acuerdan? que estoy estudiando, Gloria, yo, a mí, me estaba escuchando, yo estoy estudiando, para esa posición, yo todavía no tengo, la posición, yo todavía no soy ingeniero, yo todavía soy, Carlos Dávila, y la posición decía, ingeniero de sistema, ¿verdad que sí? Hace tres días, me entrevistaron por teléfono, al día siguiente, recibí un mensajito por email, que dice, nos encanta tu experiencia, tremendo, tremendo, pero lamentablemente, vamos a seguir con otros candidatos, ¿verdad? y, al principio, dicen como que, ah, ¿verdad? porque uno siempre hace, ah, pero dentro de mí, yo sabía que era verdad, yo les dije, no puedo pelear con ellos, porque es verdad, porque, aunque, aunque, no me escogieron, no me escogieron, eh, la descripción del trabajo, pedían experiencia, en un sistema, que yo nunca había trabajado, ni, ni tengo nada de experiencia, un sistema, este, que, que nunca he trabajado con él, un sistema de virtualización, donde tú puedas hacer computador, nunca he trabajado con él, el que yo hice, ¿a quién me puede adivinar? ¿el que yo hice? ¿el que yo hice? yo, yo soy un monstruo, en ese sistema, así, ay, ay, padre, ese sistema, yo, ay, bendito, seguro que así, y se fue, ay, ay, padre, ¿qué pasa con mi esposa? Sí, yo tenía el 90% de las cualificaciones, de esa posición, de todas, de todos los requisitos, yo tenía el 90%, no tenía el título, que pedían, y no tenía experiencia, de un año, de dos años, en ese sistema, eso es, eso es, o sea, yo tenía el 90% de los requisitos, en esa posición, y dije, pues lo voy a enviar, y después, si me llaman, pues me pongo a estudiar, y lo aprendo por el camino, pero eso no es lo mismo, no es lo mismo, y se escribe igual, ¿y qué pasó? por tratar de mentir, fallé por ese 10%, y no me escogieron, me descualificaron, 90% y me descualificaron por ese 10%, es mi culpa, para yo mentir, ¿verdad que sí? claro que sí, así mismo tenemos que ser en Cristo, hermano, gloria a Dios, así mismo tenemos que ser en Cristo, si queremos aplicar una posición con Dios, debemos de dar el 100%, tenemos que dar el 100%, no podemos, no podemos dar el 90%, no podemos dar el 80%, tenemos que dar el 100% de los requisitos, y eso toma tiempo, estudio, y dedicación, gloria a Dios, y lo digo por mí mismo, porque el camino no es fácil, y a veces, como dije ahorita, uno beca, uno está en la carne, uno tiene que orar, tiene que hacer Biblia, tiene que hacer ayuno, pero, ahí entra, este, la otra parte del mensaje, que si tengo amor en Dios, yo me controlo, si tengo amor a Dios, y quiero ser como Jesús, apago la radio, oro, me arrodillo, y le pido un poquito a Dios que me perdone, y soy la imagen de Jesús, gloria a Dios, Padre amado, porque Dios no quiere, nos quiere un 100%, no un 90%, Dios nos da el 100%, ¿por qué no le vamos a dar el 100% a Él? Gloria a Dios, si Dios te da a ti todo, si te da vida, si te da salud, si te da gloria, si te da unción, si te da amor, te da el 100% a ti, Dios a su Hijo, para que se muriera por ti, ¿quién aquí da a su Hijo para que se muera? Está difícil, está fuerte, decir, no, sacrifica a mi Hijo, no, no es fácil, él te da el 100%, ¿por qué tú no le puedes dar el 100% a Dios? Gloria a Dios, o sea que, le damos el 100% a Dios, y no nos pasará como a mí, que quede descualificado, miren, miren, de nuevo, miren, ahora llega la parte de ahorita, miren la aplicación, que tienen en la mano, y de esos requisitos mínimos que hay ahí, ¿ustedes tienen el 100%? No, yo no los tengo, yo voy a ser sincero, yo no los tengo, yo he pecado, ahora estoy trabajando día a día para poder tener el 100% de esos requisitos, porque yo, Carlos Dávila, no quiero, aquí me pueden descualificar, pero allá si me descualifican, Gloria a Dios, yo no quiero que me descualifiquen, a día jiva, Gloria a Dios, marquen en lo que están fallando, en esa aplicación, ustedes mismos, secreto, tampoco eso es, al fin del cabo, como dice el pastor, al fin del día, yo rindo cuenta con Dios, ustedes van a rendir cuenta con Dios, individualmente, la salvación es individual, en el secreto, vayan, y marquen en ese papelito, y sean honestos consigo mismos, y trabajen en eso, para ser mejores personas en Cristo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, y otra, otra cosita es, puedes aparentar, puedes, esto pasa también, y, y lo hice hace mucho tiempo atrás, cuando de verdad no estaba en la iglesia, y me obligaban a ir a la iglesia, vamos, para ser sinceros, porque, me tenían que obligar para ir a la iglesia, y, y estaba hablando cuando era joven, y, y no estoy echacando la culpa al joven, porque hay jóvenes, preciosos de la iglesia, que se entregan y son ahí, yo no era así, yo era, Dios me bendiga, pero tampoco era tan malo, yo era bueno, Gloria a Dios, pues, puedes aparentar, ser alguien que no eres, para conseguir el empleo, bendito, que Dios brinda, pero, les advierto y les digo, sean honestos consigo mismos, porque todo lo que haces, Dios ya lo sabe, y podrán mentirle al pastor, podrán mentirle al predicador, podrán mentirle a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, puedes mentirle a quien sea, pero a Dios nadie lo engaña, Gloria a Dios, a Dios nadie lo engaña, Gloria a Dios, y él sabe todo, y si tienes suerte, y te ofrecieron la posición, en la compañía bendita de Dios, sucederán dos cosas, porque hay veces que, como personas que somos, como humanos que somos, nos pueden engañar, y una persona que no es, no tiene las mejores intenciones, pretende tener las mejores intenciones, delante de Dios, pero yo digo, que van a pasar una de dos cosas, o una, Dios le va a abrir los ojos, a todos que te rodean, al pastor, a los predicadores, a todos, y todos sabrán, la mentira que tú hiciste, y tú tendrás la opción, de arrepentirte, o las condiciones, las consecuencias van a ser bien feas, no tanto aquí, de nuevo, las consecuencias aquí, fuera, allá arriba son las consecuencias, difíciles, allá arriba son las consecuencias, Gloria a Dios, o, número dos, y esta es la más que me gusta a mí, y esta es la que yo creo, de mi corazón, porque, vamos a ser sinceros, estrecha es la puerta, por donde entrarán, ¿verdad? así es la palabra, yo no soy experto en Biblia, pero la Biblia dice que, muchos querrán entrar, y no van a poder entrar, vamos a ser sinceros, no todo el mundo, va a entrar al cielo, y eso es triste, eso es triste, pero es la verdad, hay personas que, tienen la oportunidad, de arrepentirse, hay personas que tienen, la oportunidad, de ser mejor persona, hay personas que tienen, la oportunidad, de tener su libro, escrito en el libro de la vida, y lo van a desperdiciar, lamentablemente, so, para mí, esta segunda, es la más que me gusta, Dios tiene un propósito contigo, tú entras por ahí, con mentiras, pero Dios tiene un propósito contigo, y aunque mentiste, para obtener la posición, aunque tu corazón, carezca, el amor, Dios sigue teniendo, un propósito contigo, y el propósito, divino del Señor, nadie lo detiene, siempre, se lleva a cabo, y si entraste con mentiras, Dios te va a tocar, asegúralo, que Dios te va a tocar, Dios te va a tocar, Dios te va a abrir, los ojos a ti, no hay que te rodear, Dios te va a abrir, los ojos a ti, te va a dar, una nueva visión, Dios trabajará en ti, y contigo, y cuando sientas, el verdadero poder, del Espíritu Santo, caerás de rodillas, ante Él, y toda mentira, y todo engaño, toda maldad, dejará de existir, en tu vida, y te entregarás, al Rey de Reyes, y en tu vida, no habrá espacio, para nada más, que buscar la presencia, de Dios, y tu corazón, estará lleno de amor, y tendrás amor de sobra, para brindar, gloria a Dios, y esa es la que yo deseo, para todo el mundo, para todo el mundo, eso, eso yo lo escribí, así que si lo quieren usar, porque eso se puede usar, para los hermanos de afuera, ¿verdad? para alguien que no, no quiera venir a la iglesia, le puedes decir eso, tú sabes, si Dios tiene un propósito contigo, Él te va a abrir los ojos, Él te va a cuidar, Él tiene tu espalda, Él te va a ser una mejor persona, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a la señora, aleluya, padres, ya estoy terminando, padres, amén a sus hijos, instruyanos en lo bueno, y lo correcto, en la palabra de Dios, y les aseguro, que cuando la maldad, le toque a la puerta, cuando se encuentran solos, sin la protección de padre, que es de uno, cuando ellos estén, en eso, ellos van a saber, el camino correcto, ellos van a saber, el camino correcto, ellos van a tomar, la decisión correcta, y serán salvos, en el nombre de Dios, gloria a Dios, porque Dios los va a cubrir, porque como padres, oramos por ellos, como padres, sufrimos por ellos, como padres, les enseñamos a ellos, porque eso es importante, porque como dice un refrán, no es lo mismo, darle un pescado, de comer, que enseñarle a pescar, ¿han escuchado eso? Porque si tú le das un pescado, se llena la barriga hoy, pero ya mañana tendrá hambre, y si tú no estás, ahora, si le enseñas a pescar, él va a tener pescado, todas las veces que tenga hambre, gloria a Dios, y eso para mí es número uno, enseñarle, e instruir a nuestros hijos, en el bien, en el, porque el mal está, gente, y lo sabemos todos, hemos hablado de eso aquí, muchas veces, el mal está por todos lados, no hay quien lo pare, no hay quien pare, y está escrito también, todo esto va a pasar, a lo malo le dirán bueno, a lo bueno le dirán malo, todo eso está escrito, va a pasar, nosotros como padres, tenemos que cuidarle, enseñarle, eso no se hace, eso está mal, eso no está bien, ante los ojos de Dios, ahora, ¿verdad? ¿Puedo coger el ejemplo de mi nene? ¿Lo cojo de ejemplo? ¿verdad? Empezó la escuela, y ayer me llama, llorando, pues empezó la intermedia, la primera vez, ¿no? Entonces, yo estoy en mi trabajo, y él me llama llorando, y me dice, papi, me duele la barriga, y a lo mejor sí le dolió la barriga, ¿verdad? Porque tenía ansiedad, está en una escuela nueva, todos los de sexto, séptimo, octavo, el sexto, ahora, son más altos que él, está en un mundo nuevo, y me llamó, atacado llorando, estoy en la enfermería, y me duele la barriga, y yo, papi, ¿tú estás segura que es la barriga? Y me dice, sí, sí, me duele la barriga, pero dentro de mí, yo sé que sí, a lo mejor se le revolcó la barriga de los nervios, entonces, yo le dije, pues estoy terminando en el trabajo, voy y te busco, cuento largo, corto, dejé, fui, fui y lo busqué, y que yo hice, me senté con él, ¿verdad? Y hablamos, y le pregunté, y le dije, papi, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo padezco de ansiedad también, eso es normal, no te preocupes, nadie está en un lado contigo, porque lo primero que me dijo cuando lo busqué, lo primero que me dijo cuando lo busqué, papi, perdóname que te tuve que sacar del trabajo, tú sabes, y él tiene 10 años para 11 años, ¿verdad? Y eso para mí, ya hay nada más, me dice a mí que por lo menos le estoy enseñando algo, ¿entiendes? Le estoy enseñando responsabilidad, nos sentamos en casa y ¿qué te dije? ¿Qué tú tienes que hacer cuando te sientas así? Cuando te sientas ansiedad, con anxiety, what do you have to do? Seguir. ¿Eh? Seguir. ¿Y qué más? Llorar. ¿Llorar? ¿Y qué tú hiciste hoy? Dile, porque hoy fue a la escuela de nuevo, porque tiene que seguir yendo a la escuela. Y llegó a casa, y me dice, papi, hice lo que dijiste. Y yo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, llegué para la mañana, y había un montón de gente dormida, y yo no encontraba a nadie de mis amigos, no sabía para dónde ir, no encontraba mi salón, estaba como una mucaracha en gallinero. Él no me dijo eso, esa me cosa llamaba. Yo me lo imagino. ¿Y yo en serio? Y me dijo, sí. Y lo único que hice fue, yo cerré los ojos, y respiré cinco veces, y oré a papito Dios. Y le oré a papito Dios, y cuando abrí los ojos, ahí estaba mi amigo. ¡Gloria a Dios! Y se fue con el amigo personal. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que pasó. Sobre él, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que instruirlo, enseñarle qué hacer, porque él estaba solo. Yo no puedo estar en la escuela con él, aunque yo quisiera. Yo quisiera estar con él sentadito, corriéndola con todos mis hijos. Bueno, papi, esta es la contestación de esa. No, pero no se puede, porque ellos tienen que crecer. Yo me voy de este mundo, verte que él tiene. ¿Me entiendes? Y eso, eso es lo que quiero decir, como instruiramos a nuestros hijos en el bien, y al final del día, ellos van a saber qué tienen que hacer. Ellos van a hacer el bien. ¡Gloria a Dios! Esposo, amen a su esposa, porque ellas son la roca del hogar, ellas son la reina de sabio consejo para su rey, y ellas son las edificadoras del hogar. ¡Gloria a Dios! Esposa, amen a sus esposos, porque ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esposa, amen a su esposo, porque ninguno como ellos los va a proteger. Porque ellos las mantendrán en un hogar seguro para ti y sus hijos. Porque ellos son la cabeza del hogar. ¡Gloria a Dios! Y mutuamente como matrimonio, amense, confíen, tengan confianza entre unos a los otros, porque qué bonito es eso ante los ojos de Dios, ¿verdad? Un matrimonio junto, ¿cuántos matrimonios? Ahora mismo terminan en divorcio. Fracasado, lamentablemente. Busquen las estadísticas, vayan a Google. Que sí, fui a fracasar. Ah, pero yo creo que cuando tienes a Dios en la casa, cuando tienes a Cristo en el hogar, cuando tienes a Cristo en el matrimonio, todo se arregla. Todo se arregla, porque yo y mi esposa hemos tenido problemas como todos matrimonios. Ahora, yo te puedo decir a ti que desde que estoy en mi iglesia, aquí, desde que llevo en Orlando, yendo a la iglesia, dedicado, hasta ahora, ¿verdad? Yo no sé. Estamos bien, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Yo estoy bien. Me enamoro, me enamoro de ella todos los días más. Me enamoro de ella más. Claro que sí. Gloria a Dios. Iglesia, amense los unos a los otros. Amemos al pastor. Amemos al pastor, porque él deja las 99 para buscarte a ti. Gloria a Dios. Amemos a tu hermano, porque él ora por ti cuando lo necesita. Gloria a Dios. Que si alguna palabra de nuestra boca sale, que sea positiva hacia tu hermano. Que si escuchas una palabra negativa de tu hermano, aunque no te caiga muy bien, ya, déjate. No, no, yo no voy a compartir esa opinión. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque el mochincha termina cuando uno deja de hablar. ¿Verdad que sí? El mochincha termina cuando dejamos de hablar. Sí, sí, pues, amémonos unos a los otros, porque nosotros tenemos que estar unidos, y ese mensaje se ha dicho mucho aquí. Tenemos que estar unidos como iglesias, como hermanos, para combatir el goliar que tenemos afuera. Para combatir la maldad que nos están tirando, nos están bombardeando, señores y señores. y yo lo creo, la batalla espiritual, yo lo creo con toda mi alma, porque yo he visto maldad. Y, gloria a Dios. Hermanos, de nuevo, amémonos unos a los otros, porque de nuevo escrito está, el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el amor es de Dios. Porque sin amor no somos nada, y con amor lo somos todos. Pero sobre todo, acordémonos del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios no va, yo no voy. Si Dios no está, yo no estoy. Si me tengo que quedar en mi cuerpo, me quedo en mi cuerpo. Si Dios no quiere que yo tenga esa posición, no la quiero. ¿Verdad? Si Dios no quiere que me monte en el carro, no me monte en el carro. Pero si Dios no está conmigo, en cada momento de mi vida, yo, bueno, me quedo quieto. No, me gusta estar en mi carro. Primero, siempre va a ser Dios. Y fue el que nos dio la vida. Hermanos y hermanas, este es mi mensaje. Espero que les llegue bien, que lo hayan recibido. Dios me los permita. Los amo.